Para el 1960 en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico, la pobreza era extrema y combatirla se convirtió en una prioridad nacional. Esto llevó a que se aprovechara la Economic Opportunity Act en español, Ley de Oportunidades Económicas del 1964, para abrir centros de salud comunitarios en Puerto Rico conocidos como Centros 330. En este video queremos resaltar el servicio comunitario, ese que nos impulsa a ayudar a las personas y estar comprometidos desde la empatía, la compasión y el bienestar de los demás. Porque es un hecho. Nuestras comunidades juegan un papel fundamental en la vida de cada ciudadano que las componen. Estudios indican que una buena empatía y comunicación efectiva permite una conexión más fuerte con los pacientes, una mayor adherencia a tratamientos y unos mejores resultados en salud. Ahora, importante mencionar, la empatía emocional pudiera perderse a medida que pasa el tiempo. También por la carga laboral o el aumento en la responsabilidad en el trabajo. Dicho esto, queremos darte unas recomendaciones para continuar fortaleciendo la empatía de la fuerza laboral de los Centros 330. Primera herramienta. Conoce a tu población. Los Centros 330 tienen la ventaja de dirigir los servicios desde el modelo Patient-Centered Medical Home u hogar médico centrado en el paciente. Este enfoque toma en consideración el contexto cultural y social del individuo y permite una relación continua entre el equipo de atención médica, el paciente, su familia y su comunidad. Esto apoya la misión de los Centros 330, que se resume principalmente en aumentar el acceso a servicios de salud equitativos y de calidad, especialmente en poblaciones especiales y vulnerabilizadas. Cada población tiene características propias que deben estudiarse individualmente para ofrecer el mejor servicio según sus necesidades. Conocer estas características te permitirá aportar a la discusión estratégica con tu equipo para desarrollar, implementar o maximizar los programas que atienden los riesgos sociales de las distintas poblaciones. Segunda herramienta. Comparte tu vocación. Otro de los modelos que caracteriza el servicio de los Centros 330 es el modelo de Team Based Care o cuidado basado en equipo. Este modelo tiene los siguientes objetivos. El mejoramiento de la calidad del servicio, el ahorro en los costos y una experiencia mejor entre el paciente y el proveedor. Con esta recomendación, exhortamos a manejar la carga de trabajo y con eso aseguramos el bienestar y la calidad del servicio al contar con un equipo multidisciplinario. Y la tercera herramienta. Atentos a los signos de burnout o quemazón. Cuando mencionamos quemazón, nos referimos a un agotamiento laboral que pudiera influir negativamente en la calidad del servicio que prestamos. No obstante, los centros que practican un enfoque basado en valor alinean el cuidado de la salud con la experiencia del paciente y permiten que el paciente conecte con el profesional. Asimismo, conecta al profesional con su propósito como sanadores, respalda su profesión y es un mecanismo poderoso para contrarrestar la quemazón. Pertenecer al equipo laboral de un centro 330 en Puerto Rico es motivo de orgullo, ya que por más de 50 años, estos han sido excelentes escenarios para llevar a cabo el acto del servicio. Uno admirable, generoso y muy valeroso para todas las comunidades que sirven. Accede a nuestra página web www.saludprimariapr.org y podrás encontrar más videos como estos e información adicional que apoyarán tu desarrollo como talento de nuestra red de centros de salud primaria. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.